guapas y guapos les doy la bienvenida a una nueva clase en esta oportunidad vamos a trabajar el trazo o patrón de boxer de caballero o niño necesitamos las siguientes medidas contorno de cintura altura de cadera contorno de cadera altura de tiro largo de boxer gancho de tiro de frente gancho de tiro de espalda estas dos últimas medidas las vamos a calcular ahora estas medidas son personalizadas contorno de cintura tenemos acá 100 centímetros los cuales le vamos a restar el 20% correspondiente a la elasticidad de la tela una vez tenemos el resultado lo vamos a dividir en cuatro partes ahora la altura de cadera acá tenemos esta medida repito son medidas personalizadas contorno de cadera tenemos 108 centímetros también le vamos a restar el 20% y el resultado lo dividimos solo en dos partes la altura de tiro el largo de boxer deseado cada chico por ahí tiene su estilo ahora el gancho de tiro de frente y el gancho de tiro de espalda son medidas las cuales vamos a calcular con una fórmula para cualquier tallita vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento por ejemplo el gancho de tiro de frente es igual al contorno de cadera no perdón contorno de cadera 108 dividido eso sería contorno de cadera medida real dividido en 9 esto me da 12 centímetros después de tener esto es este tamaño del puentecito que la persona tiene en la entrepierna lo dividimos en tres partes esto al dividirlo en tres partes me da 4 ahora el gancho de tiro de espalda es igual al gancho de tiro de frente que lo terminamos de calcular por 2 es decir 4 por 2 8 centímetros este sería el gancho de tiro de espalda una vez tenemos las medidas vamos a hacer un rectángulo con las siguientes medidas que sería largo de boxer por la mitad de contorno de cadera vamos a hacer el rectángulo bien ya tenemos el rectángulo con las siguientes medidas este es el largo de boxer a todas las líneas le ponemos la medida y nombre así identificamos cómo llegamos al resultado final esta sería la mitad del contorno de cadera en este caso 43 centímetros ojo recuerden que estas medidas tienen la reducción correspondiente a la elasticidad de la tela en este caso voy a trabajar con una laecra algodón ahora del lado izquierdo voy a trabajar el delantero ok y acá vamos a trabajar la espalda entonces desde este punto imaginemos que acá tenemos el ombliguito vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cintura cuánto es 20 centímetros estoy trabajando a escala desde este punto marcaré la cuarta parte del contorno de cintura la cuarta parte del contorno de cintura entonces vamos a hacer una flechita acá estoy marcando la cuarta parte del contorno de cintura y en este punto voy a dividir el rectángulo de esta manera escuadrando ok ahí lo tengo entonces este sería el delantero y esta es la parte trasera ahora desde este punto marcaré otra cuarta parte del contorno de cintura marquémoslo de una vez vamos a sacar la máquina de acá aquí lo tenemos cuarta parte del contorno de cintura justo en este punto vamos a subir tres centímetros ok y vamos a trazar una línea guía ya vamos a ver para qué bien una vez que yo tengo dividido el rectángulo marqué los puntos en la cintura ahora voy a marcar lo que sería en línea vertical mis líneas verticales tengo altura de cadera altura de tiro y largo de boxer que bueno esa línea ya está altura de cadera esto se ocurre que lo vamos a hacer con otro tono así lo identificamos de manera fácil altura de cadera 24 centímetros acá marcamos los 24 centímetros de la altura de cadera vamos a aprovechar de una vez y hacer una línea una línea paralela vamos a hacer otra línea paralela con la medida de la altura de tiro en este caso son 28 entonces sería por acá entonces esta era altura de tiro 28 que punta tan fea y la altura de cadera 20 20 ah no perdón 24 la costumbre quedó feito pero déjenme vamos a corregirlo así después nos queda teniendo el trazo déjame corregir esto no son 20 son 20 son 24 corregimos y tenemos la altura de cadera de 24 centímetros vamos a marcarlo para que se vea bien 24 centímetros acá está ok entonces ya tengo los 28 que es esta línea de la altura de tiro y la altura de cadera que quiere decir esto donde hay línea vertical quiere decir que hay línea horizontal ok entonces donde llega la altura de cadera yo acá tengo que trazar escuadrándolo para que me quede derechito vamos a trazar una línea horizontal donde llega la altura de tiro también trazaré otra línea horizontal qué quiere decir esto que esta línea se llama línea de cadera esta línea se llama línea de tiro la horizontal superior se llamará línea de cintura ahora en la línea de tiro recordamos que siempre trabajamos el gancho de tiro de frente y el gancho de tiro de espalda cuál es ese estoy en la línea de tiro y si este es el delantero entonces acá vamos a trazar el gancho de tiro de frente que en este caso son 4 centímetros esta línea se llama gancho tiro frente y acá vamos a trazar el gancho de tiro de espalda ay no me dio bueno vamos a mover acá un poquito ahí está esto debí previsualizarlo antes de trazar el rectángulo entonces para evitar malos entendidos vamos de una vez a dejar esto acá fijo y listo el pollo ahí está ok lo tenemos qué vamos a hacer ahora pueden utilizar la línea la acá me falta terminar ok una curvita que da al gancho de tiro ok en este punto vamos a escuadrar hacia abajo el la línea el largo de boxer hasta acá miren hasta el largo total tanto en el delantero como en la parte trasera gaby pero entonces ese boxer que le va a quedar ancho tranquila ya vamos a hacer un pequeño ajuste recordamos igual que la medida ya tiene una reducción ok entonces ya vamos a seguir previsualizándolo en la parte trasera en esta línea donde está el largo de boxer voy a entrar 3 centímetros y en el delantero entraré 2 ok ahí está entro 2 centímetros y acá entro 3 repito estoy trabajando a escala para que se aprecie en cámara y pues es como más cómodo ¿no? entonces acá si lo conectamos y le hacemos la inclinación ¿ven? ahora vamos a trabajar el tiro de espalda que yo debería conectarlo pum con esta línea que tengo acá pueden utilizar la verdad aquí es les va a ayudar bastante la reglita si la tienen ok ahí está que quede armónica ahora desde este punto que pasa que en la parte trasera para que el chico se siente y el boxer no le quede corto atrás por eso estamos subiendo no anotamos acá todas las líneas deben tener la información completa medida flechitas nombre todo lo que pueda vamos a hacer una prenda descaderada porque el boxer es una prenda más corta no va a quedar el boxer arriba y el pantalón más abajo ok el boxer es una prenda descaderada además de que después le ponemos un elástico en la cintura ok entonces en la parte trasera vamos a bajar 5 centímetros acá ok vamos a hacer una flechita indicando que bajamos 5 centímetros y en la parte delantera recuerden que acá teníamos el ombliguito marcado bajaremos un poquito más en este caso bajaremos 7 para que quede bien bajito 7 centímetros igual hacemos una flechita 7 centímetros que hacemos con eso bueno lo vamos a conectar de esta manera esa línea inclinada sobre esta línea va a ir montado ese elástico ok ese elástico acá entonces tenemos el boxer prácticamente listo falta armarle darle forma a la bolsita ok donde va la zona íntima del chico que vamos a hacer acá es muy importante identificar ciertos puntos déjame buscar un plumón de un color distinto así se nos hace un poco más fácil identificar los puntos lo que vamos a hacer es lo primero esta medida que tengo acá este punto bien se va a llamar se va a llamar A ok este punto que tengo acá se va a llamar B bien ahora vamos a hacer lo siguiente acá yo voy a entrar 2.5 acá yo voy a entrar 2.5 esto es para darle la formita a la bolsita entonces entramos 2.5 centímetros por acá y entramos acá 2.5 centímetros por acá y vamos a conectar estos dos puntitos así ahí está si si entraste 2.5 para acá trata de sacar 2.5 para acá 2.5 queda como por acá ok y vamos a hacer esto bien entonces vamos a pasar este punto este punto se va a llamar C ok y acá donde habíamos entrado 2 centímetros vamos a entrar 8 centímetros más acá vamos a entrar 8 centímetros más ya vamos a ver para qué acá entramos 8 centímetros ahí y acá además de los 3 que habíamos entrado vamos a entrar 10 ok ahí está entramos 10 centímetros entonces este punto se va a llamar D ahí está ahí está ok ahora en la parte trasera también voy a conectar este punto con este me quedo medio sospechoso bien de esta manera yo ya tengo lo que sería el el cuerpo del boxer que sería déjame identificarlo con esta línea así entra muy fácilmente en contexto aquí está aquí está todo esto 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 es aparte todo esto perdón hasta acá no vamos a sacarlo también vamos a corregirlo esto no va ahí está esta parte torcido que se fue y esta parte ahí está torcido que se fue también y esta parte esto es una pieza ok esto es una pieza ahora yo voy a construir lo que sería esta piecita que tengo acá ok esta pieza con estos datos con este dato ya lo vamos a ver bien esta pieza que la corto y la pego no entonces esto es una parte esto es otro patrón aparte que lo vamos a hacer con telas distintas y este otro patrón aparte ok ok vamos entonces a construir lo que sería la parte que va debajo de la bolsita como lo vamos a hacer acá le vamos a poner tela doble el patrón acá va con tela doble bien entonces vamos a trabajar esa pieza aparte tenemos un tono diferente vamos a trazar una línea vertical ok con la medida de A y B quiere decir esta esta medida A y B ok entonces acá vamos a trazar una línea vertical con la medida de A y B para que me quede derechita A y B entonces vamos a ponerle este es A y este es B después vamos a agregarle la medida la medida de B a C que quiere decir para que nos quede perfecto porque esto tiene que coincidir entonces vamos a agregar la medida de B a C acá está C ok ahora vamos a ver cuánto cuánto hay de C a D C a D eso es lo que vamos a sacar acá ok acá le vamos a poner la letra D entonces tenemos de A a B de B a C y de C a D que sería esta medida ahora en la parte inferior recordamos estos 10 centímetros que entramos en la parte trasera más los 8 centímetros que entramos en la parte delantera serían 8 y 10 18 eso es lo que vamos a marcar acá en el rectángulo en la parte inferior esos 18 centímetros acá escuadrando siempre marcaremos los 18 centímetros acuerden que estoy trabajando a escala entonces voy a dejarles acá que es esto 10 centímetros esto va imagínense que en el borde de la pierna ok y 8 centímetros más 8 centímetros podemos ponerle borde pierna ok ahora que es lo que vamos a hacer vamos a conectar estos dos puntos ok se supone que esta es la tela doble ok siempre le ponemos la marca en el interior del patrón ahora en este punto si entraste acá 2.5 acá también lo tengo que hacer para darle la forma y así puedan coincidir 2.5 centímetros acá tengo la b ok entonces al entrar 2.5 yo voy a conectar de esta manera con el punto b 2.5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la parte inferior iría acá. Esa tercera parte que construimos, tercera pieza, que también lleva tela doble para que cubra una parte derecha y una parte izquierda. Nos vemos el sábado para nuestra clase libre. Así cerramos nuestros dos meses de curso de lencería. Recuerda compartirlo, darle like, activa la campanita, suscríbete si no te has suscrito y nos vemos para el desarrollo de nuestra clase libre donde cortaremos y confeccionaremos la prenda.